Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Esposa, madre, hija, nuera, suegra, amiga, ama de casa, trabajadora, cristiana y sierva. Eres única y especial. Pedirte perdón Descubramos juntas cómo vivir cada uno de nuestros roles a través de la vida de las mujeres que lucharon, que sufrieron. Mujeres que oraron, mujeres que aconsejaron. Mujeres que han dejado un legado y un ejemplo para las mujeres de todas las épocas, de todas las edades, de todos los lugares y de todas las condiciones. Muchas mujeres hicieron el bien, pero tú sobrepasas a todas. Engañosas la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Dios, ésta será alabada. Mujeres de la Biblia. Decisiones, hechos, vidas que hicieron que Dios las pusiese en su santo libro. Lidia, vendedora de púrpura, referencias bíblicas, libro de Hechos, capítulo 16, versículos del 6 al 16, versículo 40. Hechos, capítulo 16, del versículo 6 al 16. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciésemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba huyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia, nos rogó diciendo, Si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 40 Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Encontramos en la Biblia un grupo relevantes de mujeres como Eva, Sara, Rebeca, Raquel, Lea, Ruth, Esther, y muchas otras mujeres que son mencionadas en el Antiguo Testamento. Incluso Ruth y Esther son los nombres de dos libros del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, leemos una y otra vez acerca de las mujeres relacionadas con Cristo a través de su ministerio. Su madre María, María Magdalena, Marta y María, la mujer sorprendida en adulterio, la mujer con flujo de sangre, la mujer samaritana, y muchas otras. De todas estas mujeres, hay mucho que podemos aprender, pero hay otras menos conocidas en la Biblia, que su vida también es un ánimo y un ejemplo a seguir. Este es el caso de Lidia, conocida por dos cosas. Dios abrió su corazón y por su hospitalidad. En ella podemos observar cómo la providencia de Dios obró en su vida. La historia de Lidia es breve pero convincente. Lucas cuenta en el Libro de los Hechos acerca del segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Los principales acompañantes de Pablo en ese largo viaje fueron Silas y Timoteo. Al parecer, Lucas se les unió justo antes que pasaran a Macedonia y en este mismo punto entra en acción la historia de Lidia. La guía providencial de la mano soberana de Dios fue evidente para todo el grupo. A Pablo le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Después que todas las puertas se cerraron para que Pablo pudiera seguir estableciendo iglesias en Asia Menor, Dios soberanamente condujo la expansión misionera en Europa por medio de un sueño en el cual un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, Pasa a Macedonia y ayúdanos. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 9. Lidia no era de Macedonia, sino que procedía de la ciudad de Teatira. Pablo viajó desde la ciudad donde estaba hasta la lejana ciudad de Filipos, en Macedonia. Fue allí, en esta tierra, donde Lidia escuchó el Evangelio. En lugar de alcanzar a Lidia en la región que ella reconocía como su hogar, el Evangelio la persiguió hasta Europa, donde tenía negocios, y fue convertida con toda su familia. Su hogar creyó y fueron bautizados con ella. Dios tenía algo especial para la vida de Lidia. Los hechos no llegaron y sucedieron por mera casualidad. Lidia era dueña de una tienda en que se vendían vestidos teñidos de púrpura. Es evidente que vendía no solo púrpura, sino muchos otros artículos. A pesar de la buena posición económica y social en la que se encontraba, Lidia no se hizo celebre por esto. Si por algo ha pasado la historia, ha sido por ser la primera cristiana europea. Lidia adoraba al dios de Israel, porque los sábados, que es el día de reposo, se juntaba con otras mujeres judías a orilla del río en el lugar de oración acostumbrado. En lugares donde no había sinagogas, los judíos se reunían fuera de la ciudad en un prado o lugar con sombra. No se celebraba el servicio regular judío, sino meramente se congregaban para orar. Para crear una sinagoga en cualquier comunidad, la costumbre judía requería de al menos 10 hombres judíos. De acuerdo con la tradición, en comunidades sin sinagoga, si las mujeres judías lo deseaban, podían orar juntas, en grupo. Puesto que la comunidad judía de Filipos aparentemente no era muy grande, Pablo y su grupo averiguaron dónde estaba el lugar en que las mujeres se reunían el sábado a orar y fueron hasta allí. Sentada Lidia con otras mujeres, Pablo y Silas fueron al lugar y se pusieron a hablarles a las mujeres allí congregadas. Mientras Lidia escuchaba atentamente las palabras del apóstol, el Señor abrió su corazón, se arrepintió de sus pecados, creyó en que Cristo murió en su lugar y se bautizó junto a toda su familia, creando así el primer grupo de creyentes del continente europeo. Lidia no se convirtió solamente porque Pablo le predicó, se convirtió porque su corazón fue abierto por el Señor. La gracia es la que abre el corazón. Todas las mujeres oyeron el mensaje, pero para las otras resultó incomprensible, mas para ella fue una llamada que hizo arder su corazón y Lidia creyó. La manera en que se convirtió Lidia es una excelente ilustración de cómo Dios siempre redime a las almas perdidas. En realidad, dondequiera que veamos un alma buscando a Dios, podemos tener la certeza de que es Él quien la está atrayendo. Jesús fue muy claro cuando dijo Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 44 y 45 El corazón humano caído está en total esclavitud del pecado. Cada pecador es tan indefenso como lo era María Magdalena bajo el poder de esos siete demonios. Aunque tú no te puedes salvar a ti mismo, ni abrir tu propio corazón, sí puedes hacer lo que Lidia hizo. Puedes oír. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Romanos, capítulo 10, versículo 17 Puedes desearlo y esforzarte para escuchar con atención la palabra de Dios. Ella prestó atención. No solo estaba absorta en el sonido, sino que cuidadosamente atendía a lo que Pablo decía de modo que la buena semilla cayó y obró. Lidia había captado la verdad. Lo hizo en el acto. No hubo ninguna vacilación. Ella creyó lo que Pablo le dijo y aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Como testimonio de su obediencia a Cristo, se bautizó junto con su familia. No podemos saber cuál era el estado marital de Lidia, porque no se mencionaba nada en las Escrituras. Pero sabemos que Dios tiene arados muy maravillosos que rompen la dura tierra de nuestros corazones y los dispone para recibir el mensaje de salvación. Es grato observar cómo la historia de Lidia es un ejemplo vivo de todas aquellas mujeres que han sabido convertir sus hogares en lugares de hospitalidad. Nadie duda de que ser mujer piadosa imprime un carácter especial, un espíritu de comunión con Dios que le lleva no solo a servir, sino a realizar obras de amor. Nuestro servicio es compartir. Es amar sabiendo que solo ama el que sabe que Dios le ama. Hijos míos, no amemos de palabra ni de boca, sino con obras y según verdad. En esto conoceremos que somos de la verdad. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 18 y 19. Lidia no se avergonzaba de confesar a Cristo. No dudó en abrir las puertas de su casa a los discípulos del Maestro. Incluso la Escritura dice que les obligó a quedarse. Ella seguramente consideró que lo que estaba haciendo era como para su Señor. La hospitalidad de Lidia nos muestra la disposición y el ferviente deseo de bendecir a otros y la disposición a hacerlo por amor a Cristo. Su maravilloso acto de hospitalidad abrió el camino para que la Iglesia penetrara en Europa. Lidia tuvo el honor de albergar en su propio hogar los primeros cultos de la primera Iglesia que se estableció en Europa. Ella ejemplifica el tipo de hospitalidad que la Escritura demanda de todos los cristianos. El Señor abre los corazones por amor de su nombre. ¿Ha abierto ya el Señor nuestro corazón? Si todavía el tuyo no ha sido abierto, Dios dice clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías capítulo 33 versículo 3 Y si hemos oído su palabra, habiéndola oído, acompañada de fe, si así ha sido, hagamos bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 10 Una persona hizo esta pregunta ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y le respondieron Cree en el Señor Jesucristo Y serás salvo tú y tu casa Libre de los Hechos Capítulo 16 versículos 30 y 31 ¿Qué debo hacer para ser salvo?